Todo el mundo tiene un amor en la vida Y por el de todo es capaz Yo tengo una pasión que es prohibida Porque soy tan pobre señor A la muchacha que yo adoro Por quien tanto lloro no la puedo ver No conocen la tristeza Viven la riqueza sin poder vivir Nuestro amor es tan bonito Y sus padres no quieren que exista esta unión Aborrecen la pobreza Piensan que no puedo hacerte feliz Todo el mundo tiene un amor en la vida Y por el de todo es capaz Yo tengo una pasión que es prohibida Porque soy tan pobre señor A la muchacha que yo adoro Por quien tanto lloro no la puedo ver No conocen la tristeza Viven la riqueza sin poder vivir Nuestro amor es tan bonito Y sus padres no quieren que exista esta unión Aborrecen la pobreza Piensan que no puedo hacerte feliz Todo el mundo tiene un amor en la vida Y por el de todo es capaz Yo tengo una pasión que es prohibida Porque soy tan pobre señor Yo tengo una pasión Y sus padre